Amigos de Yo Influyo, ¿cómo están? Bueno, pues el ser humano, precisamente por su movilidad, realiza cosas. Hacemos, hacemos muchas, muchas cosas, variadísimas. Y la cuestión es que nuestros actos dejan huella. Dejan huella en nosotros y dejan huella en los demás. El otro día me comentaba una persona que iba por la calle un poco desanimada, había pasado muchas cosas en su familia, tenía motivos por estar muy triste y un poco desesperanzada viendo el futuro pues un poco negro. Y de repente vio pasar a una señora sonriendo, llevaba de la mano a un chiquito, un chiquito como de tres años, ya caminaba pero lo llevaba de la mano y le iba platicando a su chiquito pero de repente la vio venir de frente a ella y le sonrió, le sonrió, simplemente le sonrió y siguió haciéndole mímicas a su hijito. Y esa sonrisa a ella la animó, dijo, bueno, hay gente amable, hay gente buena, esta señora no la voy a volver a ver, ella siguió en su relación con su hijo, estaba muy feliz pero esa relación con su pequeñito la supo transmitir a otra persona a la que vio y le sonrió, simplemente. Y le cambió un poco la panorámica a aquella persona. Su tristeza cambió un poquito, se rebajó. No se habían arreglado todavía todos los problemas que ella venía cargando, tendría que hacer algunas cosas, venía pensando lo que iba a realizar pero ella lo veía con otra coloración. Bueno, pues eso pasa, una sonrisa, un saludo, un atender a una persona con amabilidad cuando nosotros somos a lo mejor un funcionario que les tenemos que prestar un servicio y se los hacemos, pues como se tiene que hacer tratando a una persona, no sabemos qué es lo que va a cambiar dentro de aquella persona. Y al mismo tiempo, pues a lo mejor cuando los maltratamos, no sabemos si aquella persona va a salir triste y a su vez esa tristeza va a provocar que ella maltrate a otros. Bueno, pues estas cosas tan simples, tan sencillas, también las tenemos que proyectar a algunos actos de mucho más envergadura. El saber dar un consejo cuando urge que lo demos porque estamos previendo que aquella persona puede relacionarse con gente que no le conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que seamos nosotros conscientes que nuestros actos tienen mucho peso, hacia afuera y hacia adentro. Para ello influyo, Ana Tere López de Hierro. ¡Gracias!